Y veamos la siguiente información, porque el objetivo de impedir la destrucción de rejas en los parques de Trujillo se presentó una acción de amparo contra el alcalde y sus funcionarios. El ex regidor provincial Robert de la Cruz afirmó que existe un proyecto de ordenanza para fomentar el mantenimiento de los parques. Lo que busca esta acción de amparo es la protección de cualquier derecho menos la libertad como cuáles. Derecho al que el vecino viva tranquilo, derecho al que el vecino vive en paz, derecho al que el vecino tenga seguridad. Y esta demanda va en contra del señor Arturo Fernández, en contra de la subgerente de participación medicinal, en contra de la gerente del SEGAT y en contra del gerente también de seguridad ciudadana. Como abogado del alcalde vecinal de San Andrés, interpuso una demanda constitucional de amparo para frenar la destrucción de rejas en los parques de Trujillo. Si se declara fundada, les van a notificar a los vecinos o les van a notificar a los funcionarios de la municipio y ellos tienen que abstenerse de seguir cometiendo estos eventos que por sí en materia penal configuran delito de abuso de autoridad y delito de daños. Lo que yo les pido es que se sienten en una mesa a dialogar. La acción de amparo fue interpuesta este jueves por la mañana en la mesa de parte de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Robert de la Cruz confirmó que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe el cobro de ingresos a los parques, pero aprueba las rejas como medidas de seguridad. El problema está, y de ahí hay que partir de esa realidad, que los cobros se hacen porque los gobiernos locales son incapaces de darle mantenimiento a los 480 parques que hoy tenemos en la provincia de Trujillo, en el distrito de Trujillo. Entonces, frente a esa ineficiencia, ineptitud de la autoridad local, el vecino se organiza porque la ley permite que se organicen en juntas vecinales, en comités de gestión. El exregidor de Trujillo precisó que el año pasado presentó un proyecto de ordenanza provincial para brindarle más facultades a los alcaldes vecinales para mantener en buenas condiciones los parques. Si la municipalidad no puede limpiar un parque, arreglar un parque, darle seguridad, darle iluminación, entonces esos parques deberían pasar bajo la tuteda del alcalde vecinal para que el alcalde vecinal haga un cobro y le rinda cuentas a la municipalidad. La municipalidad se va a convertir en un ente fiscalizador y la municipalidad fiscaliza, chequea y el dinero que se ingresa, teniendo las cuentas claras, se reinvierta en el parque para mejorarlo. La iniciativa puede ser retomada, pero por lo pronto se recomendó el diálogo entre los dirigentes vecinales y el alcalde provincial de Trujillo. Sin embargo, este último prefirió el ataque a través de sus redes sociales, fiel a su estilo. Gracias.